bueno pues amigos entonces continuamos en otro siguiente vídeo aquí todavía en la barra de santiago y que están haciendo las chicas que están haciendo las chicas se preguntan que están haciendo las chicas miren ve no y web bueno pues entonces aquí estamos comiendo ahorita comiendo gracias a el y aguilar lo vamos a echar un buen bocadito verdad chicas así es ahorita vamos mire 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 espérame con un platito así dígale entonces chicas están alegres muy alegre así es así que estamos alegres porque esto no es de todos los días así que muchas muchas gracias a ella y aguilar dios les bendiga yo mire aquí tengo el mío aquí tengo el mío miren ya casi lo vamos a empezar ya casi así que ahorita las chicas van a comer y ya voy a comer nosotros también así que para todo aquel que nos está viendo si está comiendo hay buen provecho y también para usted ahí y provecho para las chicas del salvador m4 así es amigo así que entonces aquí seguimos en la barra de santiago todavía chica falta el bikini el baño ya le van a traer la bebida chica ya casi ya casi mire 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 miren y que le hayan pues y que le hayan pues chica no tuvieran que rogar ahí está si le encanta la chica dice así que estamos entonces amigos ahí estamos con todos los poderes ya van a traer la bebida la coca-cola que no puede faltar esto no es de todos los días pa esto se pone bueno ahora como no vamos a disfrutar pa chicas gracias a quien a el y a el y eso su el y a nuestro el y uy que feo tiene suerte la nueva ahí están las chicas comiendo con todo bueno pues bueno amigos entonces lo seguimos viendo después de una pauta lo seguimos viendo bueno pues bueno entonces continuamos continuamos aquí estamos entonces ya comimos verdad chicas se llenaron se llenaron y ese relajo que es de lina no entro no se haga sólo para la sangre no más sólo para la comida vaya entonces ya comimos entonces ya estuvo el bajón como mismo aquí en el salvador va algo llena algo llena vamos a caminar un ratito por ahí para que lo bajen un poquito y en serio bueno pues entonces ya comimos ya comimos gracias a él y ya comimos aquí están los palos de coco miren amigos los palos de coco hoy estaba potente la comida allá de gordin gordin ya estaba más para abajo aquí zapas bueno pues entonces ya comimos y ya lo vamos a bañar pero más para que los rebaje la comida chicas porque así no podemos lo vamos a ahogar entonces ya comimos ya vamos a ir a ver ahí si pagamos ahí la piscina también para bañar a la piscina interesante eso me interesa así que estamos ahí estamos con todos los poderes no olviden suscribirse si no se han suscribido ya vieron cuantos barcos andan ahí es el puerto que justo anda 1,2,3,4,5,6,7,8,como 10 andan barcos mil y mirad mirad que dan hai aquello está rica la brisa aquí abajo bueno siéntense ahí Jonatito la Selena ya se siente feliz bueno bueno amigos ahorita estamos disfrutando aquí de una brisa tan rica no sé si sienten la brisa ustedes ahí pero nosotros aquí sí verdad chicas aquí está sabrosa sabrosa la vida es más sabrosa en la playa así que vamos amigos denle sin miedo, comenten, compartan dejen su like dejen su like sin miedo al éxito vaya matarrata vaya mucha matarrata vamos para el barrio para el barrio para el barrio para el barrio puro sulfuro sulfuro sulfuro, ¿cómo es? sulfuro, ¿cómo es? ¿el maíz? sulfuro 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 eso sulfato dice este cuerpo está calado dijo que le llegue una por ahí está calado así que aquí estamos entonces ya lo vamos a bañar ya lo vamos a bañar el traje de baño el bikini dice ¿qué? ¿cran qué? esta llena como quema aquí esta llena como quema aquí para que si esta llena como quema aquí para que si para que es más negra esta es por lobo estamos mojadas por eso a ver, esta paga es más gris ¿Quién se va a ahogar usted? ¡Qué valor! ¡Ay! Se va a ahogar, dice, poniendo a nadar No puede nadar, pero puede volar No puede nadar, cabal Mejor allá pueden andar flotando y no se resumen ¿La Marilyn hay algo alegre? ¿Anda o la Madre? ¿Si va? ¡No! ¡No anda alegre! ¡No anda alegre! ¡Sí! ¡Anda así! ¡Ay! ¡Todos andamos alegres, sí! ¡Todos! ¿Por qué me puso nervioso? Así que aquí estamos, amigos, mire qué chulada Si usted quiere venir, quiere venir de aquí, puede venir con nosotros No, si quiere venir, nosotros le venimos a enseñar también a Andrés Pues sí, bien solo venimos y le enseñamos a dónde es Aquí en Barra, Santiago Barra, Santiago, he va Barra, Santiago Primera vez, amigos, primera vez que nosotros venimos por aquí A daros un tour, un paseo, una comilona A bañarnos en el mar, a bañarnos en la piscina A correr, a jugar ¡Sí! ¡Es más firulay! Así que aquí andamos, amigos, guachen, qué chulada Y por allá están los barcos Los barcos Guachen, guachen, amigos Aquí pueden venir, miren, aquí en la playita Hay ramadita para que no se asoleen Hay ramadita, hay comida Hay de todo, cocteles De todo, amigos, bebidas Así que ahí estamos, amigos Y las nubes, miren, chuladas, miren, amigos Y los palitos de coco que no pueden faltar Así que puros salvadoreños Así que aquí estamos, amigos Las chicas ya están contentas Porque ya comieron Ya se van a ir a bañar, dicen ¡Hola! 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 Bueno, pues, amigos Así que entonces ahí estamos Ya comimos Así que nos vemos ¡Hasta la próxima!